Estamos acá con Liliana para poder conversar sobre esto. ¿Cómo está Liliana? Buenas noches, un gusto tenerte en el día. Gracias por estar con nosotros. Bueno, ¿qué significa esta decisión para ti? ¿Cómo la tomas? Ha sido una lucha larga, una espera odiosa en realidad. ¿Esperabas que esto se diera o más bien tenías pocas esperanzas? Bueno, definitivamente desde un inicio que se esperaba la resolución de este juez, se esperaban dos respuestas, que se acoja la nulidad como ha sido el caso o vaya por la absolución y hay un empate de 3 a 3. Lamentablemente él optó por la nulidad cuando con lo justo sería que se haya ido por la absolución. Porque lo que está señalando es que tiene que haber un nuevo juicio, es decir, no es que se le haya declarado inocente, sino que por las fallas procesales tiene que abocar. Claro, hay un montón de... desde un inicio, desde la investigación policial, desde el juzgado, hubo un ensañamiento con nosotras, hubo una investigación totalmente dirigida, creo yo, sin ver las demás variables o las otras opciones que ya habían como sospechosos, algunas pruebas que no fueron consideradas importantes y relevantes, creo yo, para el caso. Y creo yo que este juez ha optado por la nulidad para que eso se investigue a fondo. En verdad, yo estoy muy tranquila porque confío y creo en la inocencia absoluta de Eva, y sé que así la investigué en 20 años, ese va a ser siempre... siempre va a ser ese resultado, su inocencia. Sin embargo, el pasar por un juicio nuevo, el estar otra vez sumergida en tribunales, es una... todo es un desgaste de energía, un desgaste de... estar preocupado y tenso porque hoy en el Perú nadie, siendo inocente, puede parar en una cárcel, como fue mi caso y también el de Eva, ¿no? Gracias a Dios, el día de mañana por fin le tendemos entre nosotros para llenarla de energía y de fuerzas para afrontar el nuevo juicio que se viene, ¿no? Yendo a tu caso, ¿cómo procesaste? Porque tú entraste a purgar esta prisión siendo aún pareja de Eva, aún ya no. No. Ahora, digamos, cuando ustedes entraron a prisión ya no eran simplemente parejas. No, yo conozco a Eva hace 7 años, yo conozco a Eva un mes y medio antes que muera su madre, en el 2006, y después de la muerte de su mamá se inició en esta relación, que duró un año y medio, es más, tenemos casi 5 años de amistad y de familia, que es lo que nos une, y creo que es un lazo mucho más fuerte que cualquier relación sentimental, digamos. Me queda claro, y además se notaba, o sea, se notaba que entre dos había esa necesidad de mutua dependencia, de apoyo, de soporte. Cuando tú saliste, yo lo que notaba era que, por lo menos percibía de tu parte, era lo doloroso que significaba para ti salir y que ella permaneciera en prisión. Eran como sentimientos encontrados, ¿no? Era el sentir que tenía, obtenía lo que era justo y lo que tanto anhelaba como mi libertad, y al mismo tiempo saber que me estaba separando de una persona que es muy importante en mi vida, y no separando de distancias porque sabe viajes, sino dejándola en un lugar donde no pertenece. Entonces, era muy duro, porque el estar a su lado en la cárcel, por lo menos sabía que estaba bien, que comía, la acompañaba en todo caso. Sin embargo, debo decir y agradecer a esas personas maravillosas que están alrededor de ella, que son sus amigas, como su familia, que se ha hecho ahí adentro y que la cuidan, y dentro de todo me dejaban estar un poco tranquila porque sabía que la querían y la cuidaban, pero, sin embargo, sé que eso no es su lugar, ¿no? Ella no corresponde estar en una cárcel, ella no ha hecho nada para merecerlo, y nada, lo que siempre hemos pedido todas, nosotras, a nuestro lado, tanto Eva es que justicia, y eso es lo único que queremos, que se ciñan a ese expediente y ese código procesal penal, y en base a eso me quedo tranquila porque sé que el resultado va a ser su absolución. ¿Y tú consideras que Eva el día de hoy tiene la suficiente fortaleza física, psicológica, emocional, para afrontar un nuevo proceso? A mí siempre me dijeron, y siempre me dicen que fuerte eres para haber afrontado esto, y se lo dicen también a ella cada vez que la ve, que fuerte eres, y yo creo que lamentablemente la vida nos tocó nuestra prueba, y las opciones eran dos, ¿no? Renunciar y aceptar algo que no eres, o luchar, y optamos las dos por luchar, y si ella estuviera ahorita sin ánimos o sin fuerza para seguir luchando, el día que palpe lo que tiene. Pero se le notó quebrada muchas veces, se le notó muy mal, o sea, y es absolutamente entendible. Es una persona frágil, ¿no? Ella no está presa por una injusticia nada más, está presa porque la acusan de matar a su propia madre, a quien ama, hasta el día de hoy. Está, tenía de alguna manera la responsabilidad de que yo esté ahí también. Este, un hermano que decía cosas y mentiras, entonces siento que ella cargaba una mochila mucho más grande, ¿no? Entonces creo que... ¿Ariel odia a Eva? Esa pregunta tendré que hacerla a él. ¿Tú qué crees? Yo no... Yo trato de no manchar ni siquiera pensar en él, porque trato de llenar mi vida de cosas positivas, y él no es una persona para mí positiva, entonces... ¿A ti te odia? ¿Tú crees que a ti te odie, Ariel? La verdad no lo sé, y si lo hace, qué pena, porque tener un sentimiento así es horrible, y si lo hiciera, espero que algún día se dé cuenta de sus errores, y su error, y tener ese sentimiento que no tiene ni un sustento, ¿no? ¿En qué crees tú que se funda? Por tanto, esa actitud tan, digamos, obcecada, o tan persistente, o tan, por último, en tu lógica equivocada, yo no sé si estaré equivocado, no tengo los suficientes elementos, ¿no?, para afirmarlo así, pero... ¿A qué crees tú que se debe esa actitud de Ariel? Yo, en verdad, yo siento que no he hecho absolutamente nada para merecerme su odio, si es que eso es lo que él siente. Yo siento que él... Y su entorno quizás ha alimentado algunas desavenencias que hemos tenido en el pasado, y yo siento que de alguna manera yo defendí a Eva en algún momento, en que él quería de alguna manera beneficiarse más de lo que correspondía, y creo que eso... ¿Y te vio ti como un obstáculo? Exacto, yo siento que yo protegí a Eva, como lo sigo haciendo hasta el día de hoy, y creo que eso lo hizo ponerme título de enemiga, y tanto así se fue alimentando, y creo que fue así, algo lo animó como una venganza, o... Porque yo estoy segura que él está convencido y sabe que somos inocentes, porque si no fuera el caso, no entiendo por qué vivía con ocho meses con unas personas que él creía que eran culpables, o tenían algo que ver con la muerte de su madre. Entonces, pero si lo sabe, ¿por qué la actitud? O sea, sería absolutamente irracional. En verdad, no quiero ni siquiera hablar de él, no quiero arriesgarme al que él tuitee después alguna amenaza o alguna cosa en contra de él, no quiero tener ni siquiera un ping-pong con él de respuestas, en verdad. Ojalá, simplemente deseo que algún día se le vaya ese rencor, o lo que hace que... O a lo que hace él lo moviliza para hacer lo que hace, y puede vivir en paz, en verdad. Y deja a su hermana tranquila y tratando de rehacer su vida. Lo que sí he notado, y me ha llamado poderosamente la atención, positivamente, porque finalmente ha sido un gesto de solidaridad, es esta suerte de cadena humana creada por amigas, gente conocida, cercana a ti y a Eva, que han tenido una actitud, pero casi de persistente campaña, vamos a decirlo así. ¿A qué se debe? ¿Por qué se entabló, se consolidó esa cadena humana de apoyo, Eva? ¿Qué las une? Bueno, yo, en verdad, si te refieres al grupo de apoyo de Bacamonte, la verdad que no las conozco a las chicas, igual estoy agradecida profundamente por el apoyo constante y diario, el dedicar un espacio de tu vida a otra persona que no conoces, por confianza o por creer en ello, creo que es súper valorable. Le agradezco a ese grupo por todos los esfuerzos, por las oraciones, por las buenas vibras, por de alguna manera... O sea, simplemente un feeling, porque te lo voy a decir abiertamente, hay mucha gente que especula que tiene que ver con un tema de identidad sexual. ¿Tú crees que eso es? Yo no sé, yo en verdad camino por la vida y encuentro a señoras grandes, a esposos, a jóvenes de todo tipo, que me expresan su solidaridad, su cariño hacia lo que estamos viviendo. Y siento que definitivamente hay un sector gay de nuestra sociedad que se siente identificado y apoya la causa, pero creo que... O de género, eventualmente. Perfecto que sea gay, pero podría también de ser de género, ¿no? Por último. Sí, en verdad, no sé qué es lo que motiva. Agradezco el cariño que nos hace sentir. Hasta ahora yo tengo casi un año en libertad y lo único que he recibido de la gente que ni conozco es abrazos y bendiciones y me siento muy afortunada de, a pesar de todo lo que se ha dicho de mí, me den la oportunidad de conocerme y ver más allá de lo que ha sido un periódico amarillista, ¿no? Hablando de ese grupo, en el momento se especuló que tuviste algún tipo de pelea, diferencia con Julie Natters. ¿Salió en un periódico de que estabas peleado y discutido porque como que no se habían saludado, no se miraron? Sí, fue muy curioso para mí porque justo fue cuando fuimos a ver a Eva después de la condena. Ya la había saludado en el estacionamiento y simplemente yo me adelanté para guardar cola y ella después vino y se especuló, pero al contrario, lo único que yo tengo hacia Julie Natters es agradecimiento por todo lo que ha hecho por nosotras, por carajearnos y decir, oye, ella no confiaba en nosotros en un inicio hasta que tuvo acceso al expediente y empezó a darse cuenta de que lo que está en nosotros con nosotros es una injusticia y lo que nos hizo fue activarnos. O sea, inicialmente ella no le daba crédito a su oración. Claro, no, no nos creía. ¿Y cuándo te lo hizo saber? Bueno, empezó a leer el expediente, las copias que teníamos, indagar un poco, investigar, investigar y se dio cuenta de que era una absoluta injusticia lo que estaba pasando con nosotros y empezó a decirnos, oye, no pueden estar acá sentadas esperando que haya justicia en nuestro país, no existe eso. Tienen que empezar a moverse y a defenderse. O sea, si alguien dice algo malo de ti, que tú sabes que eso no es cierto, no puedes quedarte callada asumiendo porque eso va a entender que fue la verdad. Y es a raíz de eso, en que mi familia, la familia de Eva, tanto ella como yo, en cartas o de la manera que hemos podido, nos hemos salido a defender porque nos empezamos a dar cuenta de que lamentablemente en nuestro país el defenderse públicamente es importante, ¿no? Por lo menos... Sobre todo hay casos que se inmediatizan muchísimo. Este es uno de ellos, es el caso de Ciro Castillo. Imagínate que hechos de paso, hay que, debo decirlo, hoy día la sala de apelaciones de equipa ha vuelto a ratificar la decisión que dio a la primera instancia, es decir, por el archivamiento del caso de Ciro Castillo en contra de Rosario Ponce, con lo cual el tema pasaría ya a una corte de casación. Liliana, permíteme ir una brevicia, o pasa, para seguir conversando de otros temas. Estamos en el gusto de tener la compañía de Liliana Castro Marelli. Volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias!